tienen que saber una cosa chicos Terrifier 1 no me gustó tanto no es que no me haya gustado solo no me gustó tanto Terrifier 2 me gustó bastante no sé por qué este tipo de películas me gustaban mucho cuando yo estaba en la carrera pero ya cuando salí de la universidad y como que ya cambié mi panorama y empecé a buscar otro tipo de terror ya como que el gore y las muertes y masacres ya no me latían tanto me gustaban más las películas como como decían estos compas terror de altura terror hipster más rollo hereditary más rollo The Witch me gustaban más ese tipo de películas ahora pero la verdad es que la brutalidad que tiene Terrifier 2 se me hizo increíble me gustó mucho no puedo explicarlo no puedo explicarlo no sé creo que me teletransportó a mis instintos más básicos de la vieja escuela de sangre, muerte y desmembramientos en el cine pero sí me gustó mucho Terrifier 2 y ya les dije que para mí Art ya es uno de los villanos más espectaculares de los últimos años y está a nada de convertirse hay que esperar con el tiempo y hay que esperar qué tanto la cagan con los años o qué tan bien lo hacen yo creo que la van a cagar pero en fin cómo le va con las otras películas pero yo ya creo que es un dejó de ser un villano de tercera línea y ya es un villano de segunda línea y si lo siguen haciendo bien o probablemente con el tiempo se convierta en un villano de primer nivel en cuanto a el amor que le tienen los fanáticos de hecho hoy en día la gente lo quiere mucho por lo que representa porque mucha gente considera que Art volvió a traer ese terror puro de los 80 o del principio de los 90 ese terror sangriento eso que te inspiraba un villano que era maldad pura oscuridad y yo creo que sí eso lo representa bastante bien Art de hecho la idea de Pale Girl la niña pálida igual se me hizo bastante aterradora divertida y la manera en la que ejecuta sus asesinatos también es muy interesante la brutalidad este humor negro sangriento que no veíamos desde Freddy Krueger desde las primeras películas de Pesadilla en la calle como que Art lo trae de una forma más violenta además ya se los dije aquella escena de Terrifier 2 me marcó bastante ya tenía muchísimo tiempo que no veía una escena tan obscura me refiero a la escena donde mata a la amiga de la protagonista es brutal brutal es necesario ver la 1 para entender la 2 no no es necesario puedes ver la 2 directamente y le agarras rápido el pedo solamente es muerte masacre y destrucción la película es realmente divertida tenemos muerte gore y asesinatos muy gráficos y originales desde el inicio de la película la presencia de Art es cada vez más brutal y se ha convertido en un villano de terror que poco a poco deja de ser de culto para convertirse en un villano icónico del cine creo que no hay discusión de que a pesar de no ser el payaso más famoso del cine si es el más aterrador estas películas de corte independiente suelen ser lentas en algunos aspectos pero en esta ninguna escena tiene desperdicio y a pesar de durar dos horas en cada momento hay acción escenas que se marcarán en tu mente o incluso escenas donde se nos da información para ir entendiendo el contexto o el lore creo que todo lo que perdimos con el jeeper creeper se ha ganado con terrifier y a pesar de que yo no soy tan fan como cuando era adolescente de estos filmes gore este me mantuvo atento a todo momento además como les dije la muerte de la amiga de Siena es una de las muertes más brutales que he visto en un filme desde mi punto de vista terrifier solo necesita una película más para cerrar una trilogía y si el nivel se mantiene tendrá el estatus de joya del terror mi único punto en contra es que muchos de los detalles parecen ser aventados de forma improvisada totalmente despegados y sin conexión entre ellos es como si el director dejara muchas migajas de cual agarrarse según le convenga a futuro por eso hay varios detalles que se ven bastante fumados pero fuera de eso yo le voy a dar a la película una calificación de 8 de 10 si no estás familiarizado con los filmes independientes no te la recomiendo pero si eres un cinéfilo de terror esta es tu película obligada para ver en la noche de Halloween creo que no hay duda de que Terrifier y Harta el payaso solamente van a la alza esto fue Catul TV Catul TV Catul TV